El segundo capítulo de la última temporada de Juego de Trono representó la noche antes del gran enfrentamiento con los White Walkers. Alerta spoiler, y una de las escenas que más llamó la atención fue cuando Arya Stark, personaje interpretado por Maisie Williams, decide perder su virginidad antes de la batalla y entonces busca a Hendry, el bastardo de Robert Baratheon al que Joseph Dempsey da vida en la serie. Aunque la escena no fue explícita, como si lo han sido otras en Game of Thrones causó revuelo pues los fans conocen a Arya desde que era una niña. En redes sociales, las reacciones no tardaron y muchos hicieron gala de su humor. Cuando vi a Arya enguerándose. La misma excusa que a Arya pero te dicen que no. Gendry, Noria, y esta lanza. Víctor López Escolonia, Advex Galanilla, April 22, 2019. Arya, amiga, que pasa. A Arya, espero que brin no hay visto esto.